La fama, el éxito y el dinero no van bien contigo cuando tú propiamente no puedes sostenerlos en tu cuerpo. Hoy vamos a hablar de Adriano, el emperador brasileño que perdió todo su trono desde la cabeza. Capo Cañonier en Italia, delantero de una selección de Brasil donde incluso para formar parte del equipo había que ser muy bueno. Y Adriano era ese 9 que parecía el relevo de Ronaldo Nazario el fenómeno. Bueno, estamos hablando de un hombre que perdió el rumbo de su vida a partir de la pérdida física de su padre. Un hombre que hoy por hoy en una emotiva carta reconoce que más que desperdiciar su carrera deportiva, ha desperdiciado incluso su forma de vivir, sus deseos de vivir, sus deseos de todo. Adriano era el emperador, muchos lo recordamos en el Inter jugando en Italia, siendo ese hombre que se convirtió en emperador como futbolista pero que después intentó imitar una vida que no era correcta, como aquellos emperadores romanos quizás. Perdimos en su momento un gran futbolista, pero historias como estas, estos desahogos, nos ayudan también a enfocarnos en lo que se puede salvar, en que la vida continúa. Fuerza emperador, tú todavía puedes llevar corona de vida en la cabeza. Este es solo uno de los ejemplos de esas personas que por no buscar ayuda no pudieron salir del vacío. Déjame saber en los comentarios qué te pareció la historia del emperador Adriano. Gran futbolista que perdió el trono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!